Música Bendecida noche, queridos amigos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nuestra Mamita María. Hoy seguimos de la mano de Nuestra Señora en su advocación de la Virgen de los Dolores. Vamos a colocarle a ella todo lo que tenemos allí en nuestro corazón, lo que nos angustia, todas nuestras penas, todos nuestros dolores, para compartirlos con ella junto a los pies allí del Señor, junto a la cruz de nuestro Señor. Por eso, Nuestra Señora de los Dolores, te presentamos todas nuestras necesidades, angustias, tristezas, miserias y sufrimientos. Oh Madre de los Dolores y Reina de los Mártires, que tanto sufriste al ver a tu Hijo flagelado, escarnecido y muerto para salvarnos, acoge nuestras plegarias. Madre amable, concédenos una verdadera contrición de nuestros pecados y un sincero cambio de vida. Nuestra Señora de los Dolores, que estuviste presente en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, permanece también presente en nuestros Calvarios. Te colocamos estas súplicas, estas gracias que tanto necesitamos. Te pedimos por la paz de Ucrania, de Rusia, de Venezuela y del mundo entero, por la salud mundial, también te pedimos por todos los enfermos y también por quienes los cuidan y por los médicos, por las intenciones del Papa, de los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosas, religiosos y seminaristas, por la conversión de todos nosotros que somos pecadores, para una vida santa y sobre todo vivir una semana santa con amor. Para la defensa de la familia y la vida, no al aborto y a la eutanasia. Por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente por las de mi familia, por las más olvidadas y todas las almas que están partiendo en estos momentos al encuentro del Señor. Por todos los que estamos de la mano de nuestra Reina de los Dolores en esta peregrinación, hoy en el tercer día de la novena, llegando ya a ese solemne día en que nuestra Señora de los Dolores estará allí a los pies de la cruz de su amado Hijo. Iniciamos entonces diciendo, con el gozo en el corazón, siguiendo a nuestra Reina del Cielo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como Tú. Antes querría haber muerto por haberle ofendido. Y propongo firmemente, ayudado por Tu Divina Gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración inicial, oh Virgen, la más dolorosa del mundo después de Tu Hijo, a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada, te ruego que me alcances, fortaleza para sufrir por mis pecados como Tú sufriste por los nuestros. A fin de que, crucificando mis pasiones y con conspicencias en la cruz de Cristo, llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida, caminando en pos de mi Señor y perseverando constantemente a Tu lado, oh Madre mía, al pie de la cruz de Tu Hijo, viva siempre y muera contigo, redimido y santificado por la sangre preciosísima de nuestro Redentor, también te pido, por tus dolores, que oigas todas nuestras peticiones, las que te hemos colocado en esta novena, y todas esas peticiones de los que nos acompañan y están allí en silencio, a través del 101.7 y la 95.7, toda esa gran audiencia de radionatividad, te pide que los oigas, Virgen de los Dolores, que les oigas todos sus dolores, para que seas Tú la que, a través de Tu amado Hijo, Él nos las conceda. Amén. María huye a Egipto Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Amén. Amén y Amén. Oración final Junto a la cruz de su hijo, la madre llorando se ve. El dolor la ha crucificado, el amor la tiene en pie. Quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu hijo sigue en la cruz. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad. Cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación. Cruz del abandono de amigos, del olvido y de la traición. Cruz de la amenaza y del miedo, la tortura y la prisión. Cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué. Cruz de los enfermos del alma, de los que perdieron la fe. Ruega por nosotros, virgen de los dolores, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Padre de todo consuelo, Dios de infinita misericordia y bondad, que nos diste a María como madre y modelo de cristiano, acrecienta nuestra fe. Fortalece nuestra esperanza y enciende nuestra caridad, de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos. Tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores. Te pedimos que si es tu voluntad, nos libres de ellos. Pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos, ni nada, ni nadie pueda separarnos jamás de tu amor, ni quitarnos las ganas de vivir. Te presentamos nuestra oración por medio de Jesucristo, Señor nuestro, tu Hijo e Hijo de María, la Virgen Dolorosa. Él vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de los dolores, envuélvenos en tu sagrado manto y ayúdanos a pasar por el valle de lágrimas. Permanece con nosotros y danos tu auxilio para que podamos convertir las luchas en victorias y los dolores en alegrías. Ruega por nosotros, oh Madre, porque no eres solo la Madre de los dolores, sino también la Señora de todas las gracias. Nuestra Señora de los dolores, fortalécenos en los sufrimientos de la vida. Amén. Señora y Madre nuestra, tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Dios, ofrecías tu hijo al Padre para la redención del mundo. Lo perdías en cierto sentido, porque él tenía que estar en las cosas del Padre. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Dios, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Qué bueno. Si te recibimos en nuestra casa como Juan, queremos llevarte siempre a nuestra casa. Nuestra casa es el lugar donde vivimos, pero nuestra casa es donde todo el corazón, es sobre todo nuestro corazón, donde mora la Trinidad Santísima. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una feliz y bendecida noche. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos.